Con la celebración del aniversario número 101 de Barranca Bermeja, las bandas de las instituciones educativas que participarán en el tradicional desfile que se realiza por la avenida del ferrocarril, se encuentran publicando detalles de lo que será su participación y la banda del Instituto Técnico 26 de marzo no es la excepción. La preparación que estamos haciendo es para los 101 años de vida municipal que cumple nuestro municipio de Barranca Bermeja. La idea es representar bien la institución, halagar a nuestra querida Barranca Bermeja, dándole lo mejor de todos estos niños, lo mejor de la cultura que tiene nuestra querida Barranca y representar nuestra institución de la mejor manera. La banda de esta institución por un tiempo se desintegró, pero hace seis años retomaron esta actividad con la que muestran el talento de los estudiantes que la conforman. La banda siempre había estado conformada, hace 25 años había dejado de existir, pero hace seis años volvió y se reactivó. Lo bueno de todo esto es que tenemos a nuestros jóvenes de las comunas del nororiente enfocados en la cultura, en no ir para otro lado, simplemente en guiarse en el camino del bien. El director de la banda realizó la invitación a los barranqueños para que asistan y disfruten de este desfile en el que tradicionalmente los estudiantes muestran su talento con los instrumentos musicales y realizan honores frente a la tarima en esta importante celebración. Invitamos a la comunidad de nuestra querida Barranca Bermeja, de la comuna 5, de nuestro querido nororiente de Barranca Bermeja, a que vaya a ser parte del cumpleaños de nuestra querida Barranca Bermeja, en la avenida La 52, el día 26 de abril, hora 2 de la tarde. Bienvenidos para que miren nuestra presentación, para que miren todas las bandas, para que se enorgullezan de nuestra querida Barranca Bermeja, que siempre nos entusiasma con ese desfile tradicional que nos brinda para todos los barranqueños. Este miércoles 26 de abril será el gran desfile en esta oportunidad en doble jornada, a las 8 de la mañana con el desfile educativo en la calle Centenario y a las 2 de la tarde, desfile tradicional en la avenida del Ferrocarril.